¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Yo soy Wolf y se ven bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. Estamos aquí con las noticias más recientes sobre Overlock Bay y sobre la actualización de Extinction. Sin más que decir, comencemos con el video. Como ya les había dicho en el video anterior, Overlock Bay estaba planeando una zona de construir, construir como un museo. Y si, básicamente ya nos ha mostrado como será el diseño total de como se verá al final en esta actualización. El cual su diseño es el siguiente y como podemos observar arriba en la parte del techo podemos ver como un meteorito. Puede que haga caído una parte del meteorito arriba del techo del museo. Y pues básicamente es lo que trata de la actualización de que se va a caer un meteorito. Y como ya les había dicho, en el faro donde está el científico loco en la noche. En ese mismo faro en la noche puedes observar por el telescopio en el techo. Y puedes ver que está cayendo un meteorito. Así que yo creo que ese meteorito es el mismo que se viene en esa actualización. Aún no sabemos bien cómo va a ser esta actualización. Pero yo les diré algunas teorías de lo sobre lo que yo pienso que se vendrá. En 9 de este mes nos publicaron lo siguiente. El evento de Extinction llegará a Overlock Bay este viernes. Incluye tantas cosas nuevas y limitadas. 11 nuevas mascotas. Nuevos vehículos, herramientas y más. Una nueva casa. Más de 30 artículos de movilitario nuevos. Nueva misión con 15 desbloqueables. Me gusta ese tweet si quieres un poco de té. Y el día de hoy Wonder Wars Studio nos acaba de mostrar lo siguiente. Dinos si llegará a Overlock Bay este viernes. Aquí hay un adelanto de las 4 de las 11 mascotas que vendrán en este evento. Dale me gusta ese tweet si quieres que derramemos más té. Aquí podemos observar un Ceratosaurus. Un Petrodactilo. Un Ankylosaurus. Y un Stegosaurus. Y yo creo que en esa actualización de dinámica vamos a tener que buscar por todo el mapa fósiles. Vamos a escarbar con una armamenta o con las palas no sé. Vamos a encontrar fósiles los cuales si recolectamos cierta cantidad podemos ganar algo. O también puede que tengamos que ir a buscar partes del meteorito y investigarlos. O no sé así unos tipos juegos. Y pues bueno hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides dejar tu like. Compártelo con tus amigos para que estén enterados de la noticia más reciente sobre su juego favorito. También no olvides suscribirte. Y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cuando son un nuevo video. Yo soy Wolf y nos vemos en un próximo video. Bye.